Hola a todos, medida de la continuidad eléctrica con el polímetro DP1000. Es el último vídeo que dedico a esta serie de medidas de la continuidad eléctrica. Antes he dedicado con otros polímetros, tal como habéis visto en los vídeos anteriores, para que podáis comparar que de unos polímetros a otros, básicamente la medida de continuidad eléctrica es prácticamente idéntica, es igual. Pues bien, vamos a realizar la medida con este polímetro. Situamos las puntas de prueba en el terminal común, la negra, y en el terminal voltios, ohmios, miliamperios, como en la mayoría de polímetros. Utilizamos en este caso la escala de 200 más pitido. Este polímetro tiene el mismo caso que sucede, por ejemplo, con el power fits, que ya habéis visto en vídeos anteriores, que tiene la escala de 200 y pitido. Muchos polímetros comparten esta escala. Colocamos las puntas de prueba para que sea más cómodo poder trabajar. Las pinzas. Realizamos la prueba del polímetro para asegurarnos de que el mismo tiene los cableados correctos, por lo tanto, tiene que pitar, y nos tiene que marcar una resistencia próxima a cero, tal como está marcando. Pues bien, podemos realizar la medida del cableado, la comprobación. Comprobamos el cable marrón. Nos da continuidad, y este polímetro es un tanto lento a la hora de reaccionar con la medida de ohmios, tal como habéis visto. Comprobamos el cable azul. El cable azul no tiene continuidad. No tiene continuidad eléctrica. Por lo tanto, el cable azul está interrumpido. Está abierto. Tiene una avería. Comprobaremos ya que estamos entre cable azul y cable marrón, por si estuvieran cortocircuitados los dos cables internamente, cosa que no debería ser. Está correcto. Tiene circuito abierto. Todo lo que nos indica el polímetro como 1 es lo mismo que un circuito abierto. Todo lo que nos indica el polímetro como 0 es un circuito cerrado. Es continuidad eléctrica, tal como veis. Entonces, comprobamos un fusible. En este caso es un fusible de 0,16 amperios. Estos fusibles tienen una pequeña resistencia interna. El cable, el hilo, es muy fino. Por lo tanto, no llega a marcar 0 absoluto. Tal como veis, marca unos 11,1 ohmios. 11 ohmios aproximadamente. A pesar de marcar la resistencia, tiene continuidad. El fusible está en buen estado. Y comprobamos otro fusible. En este caso, el mismo no pita, no nos marca 0. Por lo tanto, infinito. Circuito abierto. El fusible está fundido. Espero que este último vídeo dedicado a la serie de la continuidad eléctrica con polímetros os haya servido de ayuda, os haya servido de utilidad. Un saludo para todos.